Bueno, les voy a mostrar un pequeño video donde puedes hacer un cambio en tu MG5CBT para hacerlo más potente y sacarle más provecho. Aparte por alguna extraña razón mejora el rendimiento de gasolina. Vamos a ver. Pues ya estamos en el auto, no es necesario prenderlo completamente, solamente hay que encender en el botón de Start sin presionar el freno. Entonces presionamos Start, voy a apagar la radio y nos vamos a ir a Setup y en donde dice Setup nos vamos a Sistema. El sistema vamos a presionar en las cuatro esquinas esperando que suenen cuatro veces. Se nos va a apagar la pantalla unos minutos, digo unos segundos y tenemos este menú. Vamos a presionar varias veces Engineering Mode hasta que nos salgan más opciones. Como que hay que atinar exactamente donde tienes que picarle. Una vez que tenemos ese Engineering Mode nos vamos a CanInfo. En CanInfo tenemos varias páginas. De hecho se pueden hacer varias cosas, pero de entrada para hacerlo más eficiente en combustible y que tengas un mejor arranque, no se sienta tan perezoso. Nos vamos a página número dos. Y en la parte de abajo a veces está en AT. Si lo cambiamos a MT y le damos OK, se reinicia la pantalla. Tarda un ratito. Y posterior a eso ustedes arrancan el coche y van a sentir totalmente el cambio.